¿No? Las orchugas marinas vienen con todas sus vidas en el agua. Por eso acabamos un pollo bajo la calle, para que lleguen a salvo y más. ¡Oh! ¡Espera, amigo! ¿Recuerdas lo que dijo Jesús? Tomar las orchugas es malo para ella. A mí no me pasó a las orchugas. ¡Ven a tocar! ¡Volverá con su cuenta! ¡No me caen con la toalla! ¡Volverá con su cuenta! ¡Volverá con su cuenta! ¡Volverá con su cuenta! ¿Quién me tiene mi conexión?